Seguramente ya supieron que ahora le tocó a la familia de Claudia Pavlovich, al papá de su esposo Sergio Torres Serrano, el suegro de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, tiene un rancho, se llama Las Norias, pues bueno, hasta el día, hasta allá el día jueves, a mediodía, llegó un grupo de hombres armados, se metieron, esto lo reportó el suegro de Claudia Pavlovich, la verdad es que ver las imágenes es un video muy cortito, de 30 segundos, cuando mucho, ver las imágenes es impresionante, el nivel de impunidad, de desparpajo, uno pensaría que los ladrones, si es que a eso iban a robar, no se sabe en realidad qué fue lo que pasó, llegarían con algún pasamontañas o algo, no lo sé, pero no, así, con rostro descubierto, con sus armas largas, se aprecia que alguno de ellos, cuando menos trae algún chaleco antibalas, en dos coches, el sedán que está ahí del lado izquierdo, y la camioneta, blancos los dos, y resulta que nos vamos enterando por la publicación que hizo Milton Martínez en proceso, que Claudia Pavlovich está enferma, después de que llegó López Obrador a San Luis Río Colorado, se enfermó, casualmente, y la jefa de oficina, Natalia Rivera, la jefa de oficina de Claudia Pavlovich, dijo, tiene un poco quebrantada su salud, por tres días estará ella despachando en su casa, y me pidió que se los comentara para que no la extrañen, por si no la ven, pero estará como siempre atenta, trabajando, la verdad es que aquí lo hemos preguntado, todavía sigue gobernando Claudia Pavlovich, porque el desmadre en Sonora es bastante, el caso es que está en un reposo obligado, a lo mejor se fue a poner alguna prótesis, y pues la cirugía le impide salir a dar la cara, no sé, a lo mejor se puso más botox, si eso requiere que esté tres días en camada, no lo sé, el caso es que hasta al suegro le pasa factura el crimen organizado, la violencia, la delincuencia, ahí en el estado de Sonora, y pues surgen preguntas, a qué iban estos señores, qué tratos tienen estos señores, o por qué van justamente con el suegro de Pavlovich, porque se bajan como Pedro por su casa, conocían que no iba a haber nadie que los fuera a esperar a balazos, o que les presentara algún tipo de resistencia, no, ellos van muy tranquilos, a lo mejor fueron a, incluso a dialogar con él, para ponerse de acuerdo, o hasta a cobrarle derecho de piso, porque, pues ya uno no sabe de qué se trata este tipo de cosas, el caso es que ahí está, hasta al suegro de Claudia Pavlovich, le tocó el día de hoy la violencia, más bien el día jueves la violencia en el rancho que tiene, y pues a ver, a lo mejor ahora sí, Claudia Pavlovich se pone las pilas y hace algo, claro, después de que salga de la cámara de bronceado. ¡Gracias!